¿Cree que más sabe de moda? ¡El fashionista de la opción! Y esta licra. ¡Acompañado! Buenos días, buenos días a todos, a todo el que no sabe de ti. Y recuerda que si tú luces peor, yo luzco mucho mejor. Carolina, hola. Hola, fashionista. Estás atrás hoy. No me gusta tu vestimenta. Necesitas más color. ¿Más color? Sí, como más llamativa, como más... No sé, pero no me da lo que yo quiero. Mira, presentarte a la Miss Cutáfara, que ganó en Capotillo. Mira, esta es mi vestimenta donde ganamos el primer lugar. Con esa vestimenta, incluyendo las medias. Yo me siento... Hazme un close-up en las medias, por favor. Unas medias, unas medias que yo diseñé. Ajá. Solo yo puedo hacerlo, o le dié. Siéntate, muchacho, tú no estás en nada. Mira, me encanta lo que... Está más bella que tú tienes que vestir así como ella, ¿viste? Sobre todo que tiene una venda aquí en la cabeza y una... Pregúntame el nombre para que tú veas. ¿Tu nombre, corazón? ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, disculpa! ¡Ay, que yo no sabía que era muda! ¿Y tú eras muda? ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, ella ganó mis cutáfaras siendo muda, señor! Bueno, no importa. Lo importante es que yo gané el primer lugar. Como siempre, te traje unas imágenes para que la gente aprenda... A vestir. A vestir. Entonces, si Víctor se calla... Gracias. Aprende a vestir también. Víctor viste muy bien. No me gusta tu boca. Vamos a la primera imagen, Vítico, por favor, que siempre me acompaña. Vítico, ahí está. Mira, qué lindo, bello, precioso. Tú le diste ese Kelling en el pelo del corte. Eso fui yo que le di ese recorte a esa chihuahuita, pero entonces el marido de ella se quilló conmigo y puso esta cara así. Vamos a ver la otra imagen. Cuando yo le presenté, mira, ahí puso. Yo dije, ¿cómo quedó tu mujer? Y él me dijo, no me gustó. Entonces, mira, fui yo que le doblé los dientes. Está divino, me encanta esa foto. Parece a Lorenzo cuando se quilla. Oh, my God. Cuando dicen, ven aquí que el seno está hecho, él se pone. Siguiente imagen, por favor, amor mío. Ahí tenemos a Toño Rosario. Ay, Toño. Me encanta. Pero sin el swap en la cabeza. Él me dijo, fashionista, necesitas una foto, acabo de levantar. Ahí tenemos a Toño Rosario. Aplauso, por favor, a Toño. Por favor. Aplaudimos tú y yo nada más, pero no importa. Te gusta la imagen mía, ¿verdad? Bastante. Me encanta. Esos estilismos tuyos son uno. Eso ya. Siguiente imagen, por favor. Ay, me encanta esa foto. ¿Y cómo se llama esta? Me encanta el hijo de Lorenzo. Me dijo, mi hijo cumple cinco años. Tírame una foto. Y digo, toma, mira. Lo que más me gusta son los dientes. Bello, precioso. A mí me encanta esa foto. No sé ustedes. Ustedes están atrás. Dilenia, aprende a vestir. Tú también. Pachulí. Sí, porque está. Apoyen. Apoyen. Gracias. Aplaudanle al fashionista, por favor. Siguiente las imágenes. Ay, ay, qué bello. Ahí. Ahí, ahí. Ahí tenemos. ¿En serio? Ese es el hijo de Chucky, el pelotero. Cuando él llamó y dijo, no voy ahora. Y se puso todo él así. A mí me encanta esa foto. Wow. Eso es vestir. Si usted quiere vestir bien, llámeme a mí, al fashionista de loción. ¿Cuánto me faltan, Lorenzo, por favor? Ay. A mí me encanta esa foto de William Grugio. Excelente. Eso fue ayer. Estaba, mira, qué lindo, bello. William, ya no huele a chocolate ni a bichuela, como dicen por ahí, ¿no? Qué bello. A mí me aplausos, por favor, para esa foto. Creación mía. ¿Cuántas fotos tenemos? Ay. A mí me encanta esa foto. Ese estilismo está muy original. Sobre todo la boca. Boca de Fufú. Ahí tenemos a Yoli. Nuestra compañera Yoli. Acaba de levantar. Mira, qué preciosa. Ese es Yoli, porque la atención yo se la presté y ya se la quiste. Mira. Este tenemos Yoli. Y queda una sola. Ay. Y tenemos esta imagen de Félix Peña cuando sale de la opción. Que él es bailarín. Míralo ahí. Ese ha vestido fue de creación mía. Y también el, 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 como el. La pose. La pose, mi. Así que. Y cómo, cómo usted logró ese efecto de que Don Félix así se viera fit, como tan musculoso. Porque me costó trabajo. Tú ves, tú me entiendes, pero salió algo de ahí. Y que las piernas sean blancas, pues. Sí, no, yo fui yo con la maquillé toda. Así yo me despido. Así que si tú luces mejor, yo luzco mucho peor. Música y así nos despedimos. Música y así nos despedimos.